Bueno, en primer lugar, muchas gracias por recibir esta invitación y nada, a los asistentes, aunque no os veo, espero que estéis ahí. Os voy a presentar brevemente una industria un poco distinta en este sentido, quizá cuando pensáis a farmacia, igual no hay un vínculo tan directo con lo que es la industria de alimentación. Pero bueno, creo que merece la pena que os cuente un poco quiénes somos, qué hacemos y un poco los retos a los que nos enfrentamos y dónde os podemos necesitar. Bueno, primero, bueno, presento mi casa, FIAB, es la Federación de Industria, Alimentación y Bebida Española. Somos una federación y representamos asociaciones sectoriales de básicamente todos los alimentos y bebidas, que sean la cerveza, que sean los productos lácteos, que sean los cárnicos, que sean las harinas, los huevos, en fin, todo lo que se os ocurre, pues está representado en FIAB. Y bueno, nuestra actividad principal es, por un lado, representar al sector frente a las distintas administraciones, evidentemente formar a los asociados y también representar a todo este sector industrial, no solamente frente a las administraciones, sino en todos los foros que tenemos abiertos, tanto a nivel europeo como internacional, nacional, incluso en las comunidades autónomas. Y bueno, pertenecemos a toda una serie de organizaciones que son las que vienen marcadas en la pantalla. ¿Por qué pensamos que trabajar en el sector de la industria, alimentación y bebida es apasionante? Bueno, así lo pensamos, es un poco la idea que os quiero transmitir a lo largo de estos 10 minutos. Aquí estáis viendo un poco lo que son nuestros números generales, no voy a entrar en todo ellos, pero sí que me gusta destacar que el sector de la alimentación y bebida es el primer sector industrial de España. Somos, pues efectivamente, un sector muy importante, con un nivel de valor añadido y facturación muy elevado, una importante contribución a los ingresos públicos. Y lo que estáis viendo es un número de 2020, que realmente son los primeros números un poco negativos que hemos tenido. Y aún así, como sector industrial, muy estable, pero es verdad que también el año de la pandemia, en el 2020, ha habido algún número negativo debido, básicamente, en realidad, por el cierre del canal hostelería, todos los bares, los restaurantes, todo el turismo, y eso, evidentemente, pues ha tenido un impacto que no ha sido compensado, por otro lado, por el incremento de todo lo que sería el retailing, es decir, pues cuando estábamos encerrados en casa, durante el confinamiento, bueno, pues evidentemente hemos también podido comer, más yendo al supermercado y cocinando, más que ir al sitio donde nos prepara la comida, como en los restaurantes, ¿no?, por ejemplo. También es un sector con una gran vocación exportadora. Somos entre los cinco primeros países europeos en favor de exportación, por valor, ¿no?, de exportación de productos de alimentación y bebida. Un sector, además, es muy puntero, como por ejemplo puede ser el sector cárnico, el aceite de oliva, el vino, los dulces, y tenemos, pues creamos un superávit comercial bastante importante por lo que es la balancia comercial, ¿no?, del Estado español. Y esas cifras nos dan un poco de idea, realmente, de la relevancia y de la importancia, ¿no?, de la potencia que tenemos en España. Un sector que, además, se caracteriza por el hecho de estar en todo el territorio nacional, en todas las provincias, incluso no solamente en las grandes ciudades, donde evidentemente sí las hay, aglomeraciones de empresas, pero también en los pueblos, en lo que se llama ahora España vaciada, pues realmente nuestras empresas de distintos tamaños. Hay desde grandes multinacionales hasta importantes compañías nacionales y luego muchísimas empresas de tamaño pequeño, mediano, que están repartidas por toda la geografía, en las islas, como os he dicho, en las zonas rurales, desde el norte de Cantabria hasta la Andalucía profunda. Y eso también pensamos que es un valor añadido, ¿no?, el hecho de estar en el territorio. Además, transformamos, nuestras empresas transforman el 70% de lo que se produce por parte de los agricultores, los ganaderos, a nivel español. Contamos con un tejido empresarial muy amplio, hablamos de unas 30.000 empresas y estamos hablando más o menos de un medio millón de trabajadores. Evidentemente, pues, como os he dicho, la inmensa mayoría son empresas de un tamaño pequeño, incluso pueden ser empresas familiares, ¿no? Y esto es un, a veces puede ser incluso una limitación, ¿no?, por la necesidad a veces de crecer de tamaño para poder luego seguir creciendo. Bueno, es un sector que también se caracteriza por su contribución a lo que es la investigación, el IMAS de Masí, y, bueno, nosotros en FIAB hemos creado una plataforma tecnológica precisamente para ir trabajando estos temas de IMAS de Masí. Otro aspecto que me gusta subrayar del sector de la alimentación y bebida en términos de empleo es la tasa de empleo femenino, que es bastante relevante, casi un 40%, y también en IMAS de Masí, que es casi sobre un 9% del empleo total de la industria de alimentación y bebida. Evidentemente, somos conscientes de que el sector es un sector tradicional, por así decirlo. No estamos hablando de, no producimos nueva tecnología, no producimos medicamento, sino que producimos, bueno, comida y bebida, aún así, pues evidentemente la parte de desarrollo de un nuevo producto o de mejora, de fórmulas de proceso, etc., pues tiene un peso importante y además es donde muchas veces se puede generar valor añadido y crecimiento. Y de hecho, a pesar de ser un sector tradicional, en realidad el mundo de la alimentación también se caracteriza por muchas modas, por así decirlo, que se van extendiendo y que van cambiando a lo largo de tiempo. Pero sí es verdad que, como podemos decir, la alimentación de por sí es tendencia. Hemos visto todos a lo largo de la pandemia también el hecho de volver a redescubrir o descubrir en algunos casos el arte o el placer de cocinar y eso hace, bueno, que evidentemente se adquieran más conocimientos sobre técnicas comunitarias, sobre productos y que haya simplemente interés para saber lo que comemos, de dónde viene, cómo se ha producido y de ahí también que se refuercen algunas tendencias que hemos visto otros años, como pueden ser un poco los productos gourmet, también los productos ecológicos, de los que España es uno de los mayores productores mundiales. También se han reforzado todo lo que es el canal de venta por internet, que antes de la pandemia quizá no estaba tan explotado, pero ahora sí que ha crecido mucho y además ha venido para quedarse, porque también nos enfrentamos a consumidores que están más atentos y tienen más confidenciación o por lo menos dicen que están más interesados, porque siempre es curioso ver cómo hay una dicotomía sobre lo que se declara y lo que se hace, lo que son las acciones reales que se llevan a cabo. ¿En qué situación nos encontramos como sector tan grande de la economía española? Bueno, en primer lugar estamos en un proceso de transformación y esto es una situación que compartimos básicamente con todo el tejido empresarial español y nosotros además nos enfrentamos a una normativa muy exigente en tema de sostenibilidad, en tema de envases y control y seguridad de los productos. Y estamos viviendo ahora evidentemente un contexto en el que es necesario acelerar o emprender un proceso de digitalización con atención sobre todo a la ciberseguridad, el tratamiento de los datos y a la sostenibilidad. Y estos últimos que os estoy mencionando, evidentemente esto es común a todos los que es el sector productivo español y por eso también hay una serie de fondos europeos que se han puesto a disposición para ir poder recuperando y fortaleciendo el crecimiento económico. En todo esto nuestras empresas han empezado a prestar más atención y entonces a desarrollar también departamentos específicos de nutrición, que es donde pensamos y por experiencia hemos visto que quien tiene una formación en farmacia pues podría encajar y podría contribuir. Y estos departamentos de nutrición son normalmente son áreas independientes que están pensadas para que hay un transferimiento de conocimiento a nivel científico de lo que es la nutrición hacia la empresa, es decir, no necesariamente si yo produzco o estoy haciendo un producto u otro soy experto de nutrición, o sea, tengo una receta pero no necesariamente soy experto de nutrición porque son dos cosas completamente distintas y sobre todo con la idea de incorporar nutricionistas o dietistas con la idea de poder desarrollar nuevos productos o mejorar recetas con el objetivo de crear productos que sean más saludables o que se ajusten más a lo que son las demandas de los consumidores. Entonces lo que se está creando en muchas empresas son equipos multidisciplinares donde hay tecnólogos de alimentos, donde hay expertos en farmacia, en nutrición que pues de la mano intentan, bueno, con nuevas técnicas, con nuevos procesos, con nuevos ingredientes pues conseguir recetas mejoradas y de hecho os quiero comentar brevemente un ejemplo de un trabajo que hemos realizado desde la federación, bueno, que hemos impulsado más bien dicho que es un plan de reformulación de alimentos que hemos firmado hace cuatro años con el Ministerio de Sanidad en aquel momento y otros actores con la idea bastante fácil y básica de decir, bueno, cogemos una serie de productos y de sectores que son los que veis en esta diapositiva y son muchos, estamos hablando de aproximadamente 3.500 productos y vamos a reducir la sal, la grasa y el azúcar, no en todos los productos, alguna solamente se puede reducir, por ejemplo, el azúcar y además reducciones en porcentajes distintos. Con la idea de que si todos esos productos, que son muchos y representan casi el 45% de la ingesta calórica diaria, sobre todo están pensados hacia los productos que muchas veces los niños consumen, si vamos a poder reducir estos nutrientes cuyo que está excesiva sí que es un problema para la salud, pues pensamos que esto va a aportar beneficio a la salud de toda la ciudadanía. Y evidentemente este tipo de trabajo, para llevarlo a cabo, pues hemos tenido que contar con empresas o las mismas empresas han tenido que contratar también, evidentemente, a personas con un background científico, con conocimientos de nutrición para poder asegurar que ese nuevo producto sea, o esta receta mejorada, llamámoslo así, siga siendo buena, es decir, que a nivel de palatabilidad y a nivel sensorial sea un producto que se pueda disfrutar y que a la vez, bueno, que sea un poco más saludable de la versión, por así decirlo, original. Y este, bueno, es un plan muy ambicioso porque abarca realmente tanto, tanto, tanto producto. En nuestra industria, en nuestro sector, nos movemos también por una serie de valores o de principios, diría. Uno de ellos, quizá uno de los más importantes, que no hay de por sí ningún alimento que sea bueno o malo, si lo tomamos de manera individual, sino que lo que realmente importa son las dietas, que pueden ser equilibradas o desequilibradas. Todo depende de la frecuencia y de la cantidad de lo que consumimos. Y es más, la alimentación es solo uno de los factores que influye en la salud. Lo que realmente importa es el estilo de vida que llevamos. ¿Ese puede ser saludable o no saludable? Cierto, es que la alimentación es un factor importante, es decir, llevar una alimentación variedad equilibrada es fundamental, pero también tiene que ser fundamental, bueno, por ejemplo, cuidar, ¿no?, lo que se ha visto todo, de sueño, la actividad física, el bienestar emocional, en fin, toda una serie de otras cuestiones que siempre hay que destacar. Y todo eso haciéndolo partiendo de lo que es la evidencia científica. En este sector y sobre todo en FIAB, tenemos una serie de prioridades en las que estamos trabajando. Algunas de esas ya os las he comentado. Seguramente también el fomento de la internacionalización y la innovación, es decir, ganar mercados también fuera de España, trabajar para poder contribuir también a todo el tema de la sostenibilidad y más allá, bueno, de todos los temas clásicos que podrían ser temas regulatorios, ¿no?, y que eso más o menos compartimos con todos los sectores que han hablado antes. Si ya venimos a quizás aspectos que más os puedan interesar sobre el tema de la incorporación al mercado laboral, nuestras empresas sobre todo están buscando perfiles que se puedan incorporar en los departamentos de calidad y seguridad alimentaria. El mundo de la alimentación tiene una normativa muy extensa, muy específica, muy estricta. Además, somos en Europa, en la Unión Europea, el lugar donde tenemos los estándares de seguridad alimentaria más elevado del mundo y eso requiere un conocimiento y un esfuerzo por parte de las empresas es muy notable, pero es así, es decir, que es algo precompetitivo en el que todo tiene que asegurar que su alimento sea seguro. También se buscan muchos expertos, como has dicho, en nutrición que tengan esa capacidad de mejorar los productos bajo el punto de vista nutricional y así satisfacer las demandas que tienen los consumidores y luego, evidentemente, perfiles mucho más, por así decirlo, generalistas o horizontales, como podrían ser los expertos comerciales que pueden trabajar en exportaciones, en ventas, todo el desarrollo también de nueva tecnología, expertos en medio ambiente, sobre todo en algunos sectores, por ejemplo, donde hay una fuerte dependencia de los envases, como podrían ser las bebidas y perfiles más horizontales. Como salidas profesionales, un poco lo que os he comentado, pero centrándonos un poco más en la parte de nutrición, la verdad que quien está pensando en formarse también o continuar su formación hacia el camino de la nutrición, como dietista-nutricionista también, la verdad que hay varias posibilidades, no solamente en lo que es la empresa privada, sino también en la administración pública. O bueno, también en la docencia, es un sector que está habiendo un boom, si seguís, bueno, hay muchos perfiles también muy activos en las redes sociales y la verdad que se está viendo esta tendencia a que hay muchos expertos o algunos presuntos tales de este tipo de cuestiones que efectivamente interesan, empiezan a interesar mucho más a los consumidores en general o a la ciudadanía. En este caso, si hablamos del ámbito de los que son especializados o tienen conocimiento de nutrición, hay dos tipologías de perfil a los que le puedan o puedan preferir un poco un trabajo de despacho y en ese caso, pues evidentemente hay también ofertas, sobre todo para hacer seguimiento, por ejemplo, de las iniciativas regulatorias y aquí, como os he dicho, es un sector hiperregulado el de la alimentación, donde hay una actividad europea, nacional, pero también las comunidades autónomas, perfiles más de relaciones institucionales, las empresas normalmente las de gran tamaño tienen, bueno, pues tienen personas que llevan las relaciones institucionales y muchas de ellas, por ejemplo, pues sí, tienen conocimiento o tienen formación también de nutrición, además también porque tenemos un sector, una intereducación con todo un abanico de distintos actores y muchos de ellos son ministerios o agencias de seguridad alimentaria y nutrición, porque los temas que más, por así decirlo, preocupan, también estas empresas pues tienen que ver con esta parte de la industria, la parte más dedicada a la nutrición. Como ya os he comentado, evidentemente es fundamental la aportación que se puede hacer en términos de diseño del nuevo producto o de la reformulación, es decir, de mejora de productos que ya existen. Como quizá un poco todo, es muy importante ser activo, proactivo, comunicar bien y saber trabajar en equipo y hacer equipo, porque muchas veces, como os he dicho, se trata de equipo interdisciplinar, de que cada uno desde su perspectiva pueda aportar para la empresa. También es verdad que hay personas que prefieren un trabajo más analítico o de laboratorio y bueno, ahí también hay posibilidades dentro de las empresas o incluso fuera de las empresas, hay laboratorios, tanto privado como público, que también pueden dar el lugar adecuado para este tipo de perfil, tanto para operaciones internas o si no, incluso que van más dedicadas a la venta o incluso a las exportaciones. Y antes de realmente finalizar, esperando que se encuentren todos despiertos, sí que como consejo me gustaría compartir, más que una experiencia, una idea que tengo, que es de no tener nunca miedo a preguntar o a ofrecerse, más allá de las ofertas de trabajo que se puedan ver publicadas, entonces se trata realmente de no, de contestar, y como han dicho mis compañías de ponencia, bueno, evidentemente de prepararse bien, sino que a veces nunca se sabe cuándo puede surgir una oportunidad, entonces en la manera adecuada y siempre con la educación, siempre no está de más proponerse si alguien tiene una aspiración en una empresa específica, en un sector específico, también proponerse. En el fondo, el mercado del trabajo es un lugar donde se encuentra demanda y oferta y hay veces que no, si estamos buscando a alguien, a veces no lo sabemos todavía, entonces es muy importante disponer de perfiles y no tener miedo, por el lado de quien solicita, no tener miedo a ofrecerse o a preguntar. Yo creo que es algo que a veces nos cortamos nosotros mismos cuando no es necesario. Así que con eso yo ya concluyo y os doy muchas gracias por vuestra atención. Gracias.